El gerente de la SAP también se presentó en la reunión que hubo con el Vice Ministerio del Agua. Él explicó que en el mes de enero y febrero va a haber una optimización del servicio de agua para algunos barrios de Buenaventura con la entrada en operación de diferentes obras que se entregaron este año y que van a empezar a funcionar a partir del próximo 2015. El gerente de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SAP, James Casquete, explicó que entre los meses de enero y febrero comenzará a mejorar el servicio de agua potable en la zona urbana de la ciudad con la incorporación al sistema de 12 obras que se han ejecutado en los últimos meses. Resulta que nosotros hemos terminado una serie de obras que están orientadas a unos componentes estratégicos como es el tanque de almacenamiento, como una condición que tiene kilómetro 15 hasta el barrio Turbayala y la sectorización hidráulica. En eso entonces nosotros vamos a comprar todas estas obras al sistema, pero tenemos que ir haciendo unos ajustes. Nosotros primero vamos, primero se hace una modelación matemática, pero eso es más bien teórica. Pero lo importante es el ajuste, la de terreno, que también a partir de finalizar, cuando ya compremos todas las obras, que van a ser a finales de enero, vamos a hacer un trabajo de seguimiento y eso poco a poco lo van ahí viendo los diferentes barrios de Buenaventura. Otras dificultades que ha expuesto la comunidad, como lo es el contrato con la empresa Hidropacífico, también se analizará el próximo año con la implementación de un estudio de diagnóstico. Hemos tomado tres acciones que están dirigidas a garantizar el recurso que permita garantizar la ejecución de las obras que hemos definido como prioritaria. El segundo tema también el avance que ya tiene el plan maestro, porque el plan maestro ya tiene un consultor y ya lleva aproximadamente mes y medio que están en ese proceso. Y también diciéndole también que la comunidad nos ha pedido a cada rato no hacer el cuestionamiento frente al tema del contrato de operación que tiene la SAA Hidropacífico. También le dijimos que ya también vamos a contratar ese estudio. Las obras que se irán incorporando al sistema podrían disminuir las horas de servicio de agua en algunos sectores, pero la prestación del servicio pasaría a ser todos los días. Hola amigos y amigas, al culminar un año recordamos nuestras alegrías y nuestras tristezas, pero debemos darle gracias a Dios por nuestra vida. Es a partir de este principal don que he creído, creo y creeré que todo tiempo de Dios es perfecto y que todo pasa por algo. En estas fiestas decembrinas quiero desearles a todos ustedes una feliz navidad, un próspero año y un no rotundo a la polvo.